Ven y compra este Dodge Durango 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Fuerta levadiza eléctrica. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Arranque remoto de motor. Asiento de pasajero eléctrico. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Un soy Euco. Sistema. Tertún. Tertún. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.